Y es mi amor, baby, señorita Allí en la bingo, bailando bella Muy bien vestida, toda una reina Niña bonita, mi muchachita Como tú bailas, me desolvita Niña bonita, mi señorita Esa bonita, pero que rica Niña bonita, mi señorita Como tú bailas, pero que rica Rap-pap, rap-pap, rap-pap В моей голове чертовый бардак На ее плечах огромный бардак Me daudrasne, mi edu pregrasne A nabasni, milion vod Me daudrasne, mi edu pregrasne A nabasni, milion vod Niña bonita, mi muchachita Como tú bailas, me desolvita Niña bonita, mi señorita Esa bonita, pero que rica Ay, niña bonita Me daudrasne, mi señorita Me daudrasne, milion vod Rap-pap, меня загружила в этом диком танце как так И рядом с ней не нужен мне джекпак Все хорошо, все красиво, все ровно Не нужно лиц, их хватит до полна Она моя, моя сила, красотой боже меня обвинела Пахнет весной и ферментами мира Анаму, 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 Анаму С тобой улечу до самых небес Ниña bonita, mi muchachita Como tú bailas, me desorbita Niña bonita, mi señorita Esa boquita, pero qué rica Niña bonita, mi muchachita Como tú bailas, me desorbita Niña bonita, mi señorita Esa boquita, pero qué rica Esa boquita, pero qué rica Esa boquita, pero qué rica